Entremos al evento. Ahora debemos de alcanzar el nivel 12, y para eso necesitaremos puntos de fama. Los puntos se consiguen interactuando con algunas zonas del juego. Pero para ganar muchos más puntos, es más recomendable venir a la pista de modelaje, y para eso nos vamos aquí. Ahora debemos dar muchas veces clics a la pantalla, para poder conseguir el mayor puntaje posible. Entre más puntaje, más puntos de fama nos darán. Ahora esperar a que se vuelva a abrir la pista de modelaje. Nuevamente hacemos lo mismo. Hagamos esto hasta que alcancemos el nivel 12. Una vez alcanzado dicho nivel, nos darán el emblema y cabello gratis. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!